ya, atendemos papilomatosis es una enfermedad causada por virus bueno, está distribuida en todo el mundo afecta a animales jóvenes principalmente y se ubica en la cabeza y aunque puede estar en otros lugares son susceptibles los bovinos, ovinos, caninos otras especies también y también el hombre, ¿no? alguna vez han visto a una persona con papiloma pero es menos frecuente también se lo conoce como verruga o quirichí vulgarmente, ¿no? esta es la clasificación, la etiología es un virus, producida por un virus un papoavirus y tenemos las especies del virus del papiloma bovino, canino, equino y humano es un virus DNA bueno, esas son las otras características crece en cultivo como todos los virus, ¿no? crece en cultivo de células de embrión de pollo no produce mucho daño en las células pero sí produce una transformación de la célula infectada se multiplica en el núcleo de la célula y es más o menos específico para cada huesco vamos a ver algunas algunos casos especiales este virus es resistente al éter pero puede vivir 180 días a 70 grados y 90 días a 4 grados centígrados entonces es un virus resistente no más a las bajas y altas temperaturas se conserva el material de secado glicerina al 50% durante 63 días en cuanto a la epidemiología está distribuida en todo el mundo quienes transmiten la enfermedad son los artrópodos, las moscas mosquitos, ahora tenemos la mosca de los cuernos eso si ustedes han visto que se posan en gran cantidad de un animal se mueve un poco y pasan al otro entonces de esa manera están difundiendo enfermedades también el contacto directo entre animales muchas veces esas verdugas se desprenden y están sangrando y se frotan la piel entre animales y ahí se contagia indirecto porque objetos contaminados un animal está pasando por una cerca por unas paredes y deja sangre ahí viene otro animal entra en contacto con esa superficie se contamina por heridas también por supuesto por heridas de continuidad si un animal tiene una herida y el otro animal tiene verdugas puede contagiarse también el periodo de incubación es bastante largo de dos a tres meses la morbilidad o sea la capacidad de contagio es relativamente alta aunque no como otras enfermedades aproximadamente debe estar un 20% pero la mortalidad es baja o casi es baja o casi nula o sea excepción de algunos casos que les voy a que les voy a contar afecta principalmente animales de un año pero eso no es tan limitante también entonces el virus tiene predilección por las células epiteliales de la piel y de algunas mucosas piel y mucosas por ejemplo aquí en este pelo estamos viendo en la mucosa de la de la lengua parte de la piel pero también en el paladar se localiza en los ojos también cuello cabeza y dorso aquí tenemos este caballo pequeñas redugas cerca a la boca entonces el virus va a ingresar a través de una lesión en la piel o de continuidad o por un vector moscas mosquitos etc bueno en general vemos en los los animales afectados la piel engrosada en el lugar hay hay pérdida de pelo y la formación clásica de los papilomas en forma de coliflor esa es la característica de de esta esta enfermedad son nódulos son son en realidad este neoplasia o papiloma algunas veces y este es el problema algunas veces estas estas verrugas por ejemplo aquí está en la cavidad oral del perro algunas algunas veces entran hasta en los esófagos y en el esófago a veces se desprenden porque están pasando los alimentos por el esófago se desprenden y forman y dejan una una lesión abierta y esa lesión abierta es una puerta de entrada para infecciones bacterianas para bacterias ¿no? de ahí es que puede complicarse ahí con una con un absceso a este nivel y es muy difícil de diagnosticar a ese nivel en el esófago eso no lo he visto mucho en perros pero sí en bovinos hay zonas o lugares donde esta enfermedad es un es un problema estoy hablando de bovinos ¿no? cuando se localiza en el esófago y a veces no hay los papilomas en otras en otras partes del animal entonces es difícil saber si está presente esta enfermedad pero lo único que se llega a ver es decaimiento progresivo en el animal ¿no? y nada más comienza a decaer porque hay una infección en el esófago al último a veces en el esófago se se obstruye se obstruye parcialmente no deja pasar los alimentos en forma adecuada el animal enflaquece y enflaquece y al final como no se sabe la causa la única la última alternativa es sacrificar ¿no? estamos hablando de bovinos y solamente por la necrosis cuando hacemos la necrosis nos podemos dar cuenta de la presencia de una infección a nivel del esófago ¿no? entonces en bovinos ya puede causar serios en bovinos entonces ya puede causar hasta la muerte entonces hay zona endémica de esta enfermedad en bovinos y es todo un problema en diagnóstico ¿no? por supuesto que hay que hacer que hay que hacer todas las pruebas necesarias antes para descartar otras enfermedades bueno en perros muchas veces se ubica en la en la boca a veces en los ojos en la lengua como estamos viendo aquí en principio son los nódulos pequeños pero pueden haber nódulos bastante grandes dígense aquí el tamaño de esos nódulos ¿no? en la en la lengua a veces dice que hay el esófago yo no te digo oportunidad de ver en los miembros también en el hombre se presenta a veces en las manos y hemos visto aunque dicen que hay una especificidad por por el huésped hemos visto algunos casos de de ordeñadores ¿no? que están al cuidado de de bovinos eh que tienen verrugas en las manos y también las vacas tienen verrugas entonces es medianamente contagioso para otras especies entonces infecciones masivas por ejemplo en este caso ya pueden ocasionar retraso en el crecimiento eh en algunos casos en en un 50% de los casos hay recuperación espontánea pero en otros no ¿no? a veces a veces tienen una verruga y así como apareció desaparece en el momento que menos se dan cuenta ¿no? es igual en los animales pero otras veces persiste bueno a ese caso que les mostré del perro es de un perro que llegó al hospital al hospital para animales ¿no? y así en los clínicos tenemos entonces la piel gruesa o rugosa hay alopecia esta es una vaca del prado por ejemplo ¿no? bueno y estas vacas no debemos tener pues en los establecimientos de leche ¿no? porque van a contagiar y dan un mal aspecto de todas maneras ¿no? a la granja alopecia puede estar afectada la ubre y los pezones ¿no? en este caso por ejemplo del bovino está en la cabeza en la cabeza y un poco en las orejas ¿no? entonces a veces en la práctica varía un poco la presentación de las enfermedades no es lo que dice siempre la literatura ¿no? entonces el diagnóstico eso es importante que entiendan el diagnóstico es macroscópico ¿no? en base a las lesiones es difícil prácticamente confundir los papilomas con otra enfermedad no necesitamos estar haciendo PCR ELISA inclusive muchas veces me han mandado este algunos colegas veterinarios un papiloma para que yo dé el diagnóstico con el diagnóstico es macroscópico ¿no? microscópico es difícil hacer citología ¿no? en varias neoplasias en la mayoría de las neoplasias se hace citología pero aquí como son lesiones tan duras no se puede obtener con una jeringa y con un raspado tampoco no se obtiene ni con raspado bien las muestras porque son lesiones demasiado duras y no se pueden pegar esas células duras a la lámina y observarlas ¿no? entonces el diagnóstico es más macroscópico por supuesto toma en cuenta la historia clínica los signos clínicos el tipo de lesiones ¿no? la forma de coliflor que tiene esas lesiones es clásico de papiloma el problema es solamente cuando está a nivel del esófago ahí no hay signos clínicos ni los vemos a los papilomas bueno la literatura dice aislamiento viral pero eso no es un diagnóstico práctico ¿no? entonces lo que podemos hacer es macroscópico principalmente macroscópico historia clínica sino clínico bueno hay varias no dice la literatura ¿no? pero parece que hay nomás varias 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 cepas de papiloma en bovino ¿no? el que hemos visto por ejemplo en esta vaca es una vaca del prado ¿no? son papilomas bastante grandes pero ubicados solamente al nivel de la cabeza y orejas pero este otro bovino fíjense las papilomas son muy pequeñas y están ubicados principalmente a nivel del cuello y un poco también por el dorso ¿no? el resto del cuerpo entonces pero si uno tiene dudas inclusive puede mirar con una lupa se ve la clásica formación de colifor aunque sean pequeños ¿no? entonces no hay lugar a equivocarse el control bueno el control es un poco difícil de la enfermedad dicen separar animales pero no es tan práctico evitar el el asignamiento de los animales es importante bueno evitar el consumo de agua de alimentos contaminados tampoco no es tan práctico control de vectores vacunación y aquí pueden agregar la eliminación en muchos casos de los animales es es lo más lo más adecuado ¿ya? porque no siempre se va a poder controlar o o tratar la enfermedad ¿no? y estos animales por ejemplo un animal que tiene una un papiloma y va a ir a concurso a la feria no sirve como como no sirve para la feria lo van a rechazar ¿no? entonces es una enfermedad importante especialmente para los concursos ¿no? animal cualquiera sea caballo hemos tenido casos de de bovinos excelentes pero con papiloma entonces no pudieron ir a a competir a la feria la vacunación es 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 cuestionable no es tan tan eficaz la vacunación hay vacunas en el comercio comerciales pero también se pueden hacer eh autovacunas a veces se resuelve y a veces no ¿no? no hay un una forma de de prevención ni de control adecuada ¿no? pero hay que intentar especialmente animales que tienen alto valor alto valor económico o valor sentimental en perros por ejemplo ¿no? el tratamiento si es una una sola verruga puede ser quirúrgico ¿no? generalmente se hace con anestesia local ¿no? y como productos químicos se utilizan en para el control el clorobutamol clorobutamol ¿no? en la dosis en esta dosis subcutáneos durante tres tres aplicaciones casi durante diez diez días eh a veces resulta esto es en el comercio hay una hay un laboratorio del del que fue nuestro profesor y colega que falleció lamentablemente el doctor eh Remberto Méndez ¿no? el papá del doctor Rudy Méndez él era el representante de de INVI un laboratorio que 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 tenía a la venta este este producto se llamaba ¿cómo se llamaba el producto? no sé si es verrugol o qué es no recuerdo bien el nombre ¿no? pero tenía clorobutamol y era un producto efectivo en un cincuenta por ciento de los casos ¿no? entonces habría que intentar había que intentar con eso se puede hacer sí sí y el alambre de cobre un ratito a ver vamos a ver un ratito a veces resulta con esto y a veces no las autovacunas se pueden hacer si son de varios animales de las de las de las verrugas grandes se pueden hacer autovacunas claro que es un proceso un poquito moroso a veces también resulta y otras veces no se puede aplicar inclusive proteinoterapia o sea con leche leche del mismo animal colocar colocar al animal vía subcutánea y en algunos casos también resulta en otros no también la hemoterapia o sea sacar sangre de una vena del animal y colocar intramuscular puede resultar los los hilos de cobre también en algunos casos resulta si es una verruga puede ser pero si son muchas verrugas ya es un problema yo inclusive en una ocasión hice un tratamiento para para babesia con diaceturato y entre los que hice tratamiento había una una vaca con verrugas cuando volví a los 15 días la verruga había desaparecido desanimada yo no hice tratamiento pensando en qué iba a hacer para papiloma sino pensando en babesia entonces ya volví a colocar quedaba un resto más de verrugas que le coloqué y desapareció en ese ato desapareció el problema pero lo mismo quise hacer en otro en otro ato donde habían también con verrugas utilizando el el diaceturato que viene con varios nombres viene como como ganasé tristezamba badecín quiero ser pero no me resultó entonces no hay un tratamiento específico para la enfermedad hay que intentar con varias con varios productos a veces algunos resulta y en muchos casos también hay una curación espontánea de por si los animales se sanan en un perro con que vino con estas características como hemos visto este caso parecido una vez yo traté con como se llama con sal de azufre le froté en esta zona la sal de azufre esa que venden en el comercio para hacer las coas no sé qué lo froté dos veces dos o tres veces y desapareció más o menos a los 20 días pero en otros perros no respondió al tratamiento entonces hay que ver con qué se puede con qué se puede tratar ¿alguna pregunta? ya entonces vamos a pasar ahora a algunas enfermedades de de porcinos y equinos ya que bueno hasta aquí hasta aquí es el examen en parcial del día viernes ya lo que vamos a avanzar después ahora ya vamos a a reiniciar entonces ya entramos a enfermedades de caballos de equinos ya recordarles que los equinos no le estamos dando todavía la importancia necesaria aunque en otros países en Argentina por ejemplo es una actividad importante para los para los clínicos y en Uruguay por ejemplo exportan son grandes exportadores de carne de equinos principalmente las razas pelicherón entonces hay los especialistas en equinos aquí creo que ya tenemos unos dos o tres colegas y son muy requeridos en el medio ¿no? porque bueno hay sus problemas sus características especiales de los equinos que hay que conocer las enfermedades específicas ¿no? entonces si bien por ejemplo esta enfermedad tétanos es una enfermedad que la estamos llevando en equinos pero afecta a muchas especies animales inclusive el hombre ¿no? pero el equino es una de las especies más susceptibles entonces el tétanos es causada por un clostridium por el clostridium que afecta al sistema nervioso central ¿no? con sus toxinas producen convulsiones está distribuido en todo el mundo afecta a equinos ovinos bovinos porcinos felinos el hombre y otras especies ¿no? es una bacteria bueno ya dijimos del género clostridium esta es la clasificación y la especie es el clostridium tétano ¿qué características tiene? son vacilos que tiene una espora terminal es prácticamente el único clostridium que se puede identificar por su morfología ¿no? los demás clostridium y el clostridium perfringes también más o menos pero más más fácil es el clostridium tétano tiene una espora terminal y tiene la la forma de un palillo de fósforo ¿no? tiene flagelos perítricos y es una bacteria gran positiva ¿no? entonces se tiñe de un color violeta eh bueno delgado ahí está con flagelos terminales gran positiva y fíjense ustedes aquí tenemos esta es una muestra fecal de un perro entonces en muchas en muchas especies animales y en el hombre también a veces el clostridium se encuentra normalmente en el intestino ¿no? ahí tenemos esta es una fotografía sacada con el microscopio corriente no más la otra era con microscopio electrónico pero esta es con microscopio común y vemos la espora terminal ¿no? justamente como un palillo de fósforo entonces es un habitante también normal del aparato digestivo de muchas especies ¿qué características de cultivo tiene? es una al igual que los otros clostridium es una bacteria anaerobia crece en agar sangre chocolate TSA en 48 horas produce una toxina que es la tétano espasmina que es una neurotoxina afecta al sistema nervioso central al igual que los otros flostridium esa espora le da una resistencia a la desecación pero en la cocción puede morir en una hora es sensible a los desinfectantes principalmente al yodo vamos a ver más adelante bueno no está diciendo ahí pero es al yodo esta bacteria está presente en el suelo en el estiérco en los corrales en suelos agrícolas y en los pastos se encuentra normalmente en el contenido intestinal de animales y el hombre que es la fotografía que yo les he mostrado esta fotografía es real de nuestro medio es más frecuente en zonas tropicales que predispone esto es importante desde el punto de vista clínico que predispone a la a la presentación de tétano las heridas pulsantes un clavo que se mete un animal una astilla las castraciones en caballos es muy importante tomar las previsiones del caso para que los caballos no se infecten de tétano las castraciones los descoles el descole es una práctica que se realiza en ovejas se corta la cola y ahí queda una herida durante las cirugías también en el descolmillaje es otra práctica que se realiza en cerdos los cerditos al primer día de nacido se cortan los colmillos se descolmillan y hay y hay que colocar siempre yodo ahí bueno ya dijimos la castración de cerdos y caballos en otras especies también en los partos distósicos porque se producen lesiones a veces al tratar de sacar los terneros o los caballos etcétera el periodo de incubación es otra cosa importante de una a dos semanas entonces la enfermedad no van a ustedes notar antes de este tiempo los signos clínicos la morbilidad es muy baja o sea la capacidad de contagio pero la mortalidad es alta si no hace tratamiento prácticamente ese animal va a morir inclusive con tratamiento en algunos casos no se puede recuperar totalmente en en cuanto a la patogenia entonces el virus perdón la bacteria el costillo ingresa por un ingresa a un tejido a través de una herida punzante ingresa a los músculos o subcutáneo ahí se multiplica en el lugar de la lesión no y comienza a eliminar la toxina justamente entre los 7 a 15 días y esa toxina se une a una célula a una terminación nerviosa y va hasta el cerebro o las neuronas donde produce una irritación hay una excitabilidad del animal en ese momento hay convulsiones y la muerte puede sobrevenir por un paro respiratorio algo importante si ustedes hacen un hemograma no hay ninguna alteración en el hemograma cuando teníamos bueno lamentablemente ahora no tenemos ninguna ni una oveja en la en la en la facultad ¿no? antes teníamos ovejas teníamos cabras y a veces podíamos ver algunas enfermedades en estas especies caballos también teníamos teníamos hasta vacas ahí cuando volvamos a las clases presidenciales yo creo que hay que hacer nomás una gestión yo desde hace varios años atrás yo venía reclamando a las autoridades que que por lo menos hayan una o dos dos animales de cada especie ¿por qué? porque necesitamos los profesores de fisiología para tomar frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria ¿no? ruidos ruminales ¿no? por nada más que eso a veces tenemos que ir al Prado y no tenemos en algunos casos las condiciones para hacer esas prácticas ¿no? yo no puedo llevar a 70 alumnos a prácticas es imposible ¿no? todavía no se está creando el tren el tren ferroviario que vaya de la facultad a Prado y tampoco los grupos numerosos como 70 o 80 alumnos que generalmente siempre me tocan infecciosas es imposible controlar en las prácticas ¿no? si bien nos exigen por el por la que entremos al método por competencias no se puede aplicar cuando tenemos grupos muy numerosos ¿no? yo me gustaría llevarlos al Prado para hacer algunas prácticas pero con esa cantidad de alumnos es imposible ingresar a otras propiedades tampoco se puede ¿no? porque no se puede controlar a los alumnos de forma adecuada ya entonces cuando habían ovejas algunas ovejas murieron por tétanos cuando estaban enfermas les sacamos sangre y no encontramos ninguna alteración hematológica excepción ¿de qué? como hay nota de fibrinógeno que estaba aumentado y y y nada más nada más en el hemograma no encontramos absolutamente ninguna alteración ¿por qué? porque el problema no está en las células sanguíneas está a nivel del sistema nervioso ¿ya? por las toxinas entonces cuando tenemos signos clínicos en los animales y no hay signos y no hay alteraciones en el hemograma hay que investigar qué enfermedades son no todas las enfermedades nos presentan alteraciones en el hemograma una gran mayoría sí pero otras no como esta por ejemplo tétano rabia rabia no presenta ninguna alteración en el hemograma solamente fibrinógeno que no todos los laboratorios lo hacen el que se eleva ¿no? que nos da la pauta de que es una enfermedad infecciosa pero nada más no nos dice que es tétano no nos dice que es rabia entonces ya el clínico tendrá que relacionar con la historia clínica los signos clínicos entonces entre los signos clínicos es importante esto los signos clínicos hay rigidez muscular y de orejas las orejas están paradas si estamos hablando de caballos el apetito es normal esa esa característica tiene el caballo no sé si los los jóvenes que que tienen ganado a nivel de campo van a ver que el caballo tiene esa esa cualidad a diferencia de las otras especies es muy sensible a muchas enfermedades pero este los caballos comen hasta lo último prácticamente y echados inclusive están comiendo entonces el apetito es normal pero sí hay una dificultad en la masticación no pueden masticar los alimentos la marcha es embarada los miembros separados vamos a ver una fotografía el peristaltismo se ve alterado si estamos hablando de 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 rumiantes por ejemplo no van a haber ruidos ruminales puede haber timpanismo y hay una hiper excitabilidad de los ruidos no si ustedes hacen esta operación de hacer un jaleo fuerte el animal se excita no tiembla esa es otra característica la respiración es acelerada y superficial y dificultosa la temperatura puede llegar hasta 43 grados centígrados y sin tratamiento la muerte puede sobrevenir entre a 6 días la mortalidad es del puede llegar al 90% no entonces es una enfermedad grave ya cuando se presenta pues ahí tenemos los signos clínicos de un caballo la clásica presentación de un caballo de madera se dice no no sé si ustedes alguna vez han visto algunas algunos caballitos que están en los en los circos o en los en los parques para niños no tienen esta esta posición no de caballo de madera con las orejas bien extendidas la cola también separada los miembros separados no y bien tenso el animal esa es una característica no de orejas bien extendidas a veces hay la protrusión del del párpado también entonces esos son signos clínicos importantes a tomar en cuenta y la historia clínica entonces el diagnóstico va a ser importante la historia clínica qué tipo de manejo se hizo en el animal se hicieron castraciones se hicieron descoles se hicieron descolmillajes se hicieron cirugías cuándo se hicieron estas estas prácticas si se hicieron hace 30 40 días bueno no es tétano pero si se han hecho hace 7 días 15 días atrás relacionado con los signos clínicos puede tratar de tétano aunque a veces cuando uno le pregunta qué prácticas han hecho el propietario o el vaquero o el capataz no saben qué se hizo entonces en esos casos a veces puede ser que una el pinchazo de una de una espina o de una una estaca etcétera puede haber ocasionado la entrada del clostridium los signos clínicos es importante la rigidez muscular es importante eso la sensibilidad a los ruidos hasta aquí es lo que lo que podemos podemos hacer después a veces bueno si hay la historia de de castraciones bueno eso es importante hay que abrir la herida a veces se puede ver los 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 tridium de esas heridas pero no siempre es fácil entonces la historia clínica los signos clínicos sí son muy importantes después todo lo demás es más cuestión de literatura nada más biológico no se puede estar reproduciendo la enfermedad bacteriológico a veces se logra el aislamiento a veces no serológico para especialmente para detectar toxinas y hay que diferenciar de otras enfermedades como los envenenamientos por estricnina donde los animales comenzan a babear etcétera pero no hay mucho de esa rigidez que se ve en TEPA algunas meningitis o infecciones a nivel del sistema nervioso central pueden ocasionar algunos signos parecidos los casos de epilepsia que son ataques momentáneos que duran unos minutos y el animal después tiende a recuperar y por rabia bueno un poco diferente no hay esa rigidez que hay en el tétano hay babeos sí hay algunos signos nerviosos pero no hay esa rigidez muscular entonces la historia clínica los signos la historia clínica es muy importante y los signos clínicos el tratamiento el tratamiento se realiza con el uso de antitocinas tetánicas sueros antitetánicos vienen de de un millón a dos millones de unidades en caballos se utiliza hasta dos millones o cuatro millones en perros hasta un millón y hay que utilizar dosis altas de penicilina casi duplicar la dosis y también utilizar anticonvulsivos en muchos casos se puede controlar la infección pero más importante es la profilaxis la asepsia de heridas y cirugías la asepsia en heridas y cirugías principalmente utilizar yodo ustedes que han no sé si han hecho cirugías o van a llevar la materia de cirugía el desinfectante más adecuado para para las cirugías para prevenir problemas infecciosos es el yodo precisamente porque hay esta enfermedad cuando se está preparando el campo donde se va a hacer la cirugía se se impregna de yodo esa zona justamente para evitar infecciones el yodo es uno de los mejores desinfectantes y en caballos caballos y ovejas que son las especies más susceptibles que el problema es frecuente es mejor vacunar la vacuna es barata entonces no vale la pena perder un caballo por no tomar las precauciones prevención un caballo de que valen hay caballos pues que no valen mil dólares valen veinte treinta cuarenta cincuenta inclusive más o sea tiene mucho valor algunos caballos que son de competición y esos caballos es mejor vacunar vacunar contra tel y las ovejas y el problema es frecuente también inclusive en los veterinarios que estamos trabajando en a nivel de campo no nos olvidemos donde están los donde están los clostrillos los clostrillos están en el medio ambiente con la S están saliendo los las bacterias y si por ahí un veterinario una persona se pincha con un clavo la posibilidad es alta de que contraiga tétano entonces los veterinarios deben estar vacunados veterinarios especialmente que hacen trabajo a nivel de campo deben estar vacunados contra tétano los trabajadores yo les cuento el caso del doctor del señor Aquino que ustedes lo conocen ahí está todavía en la facultad en la parte de de anatomía y de patología él trabajaba en sus inicios en el prado bueno y el prado era un horario continuo desde las ocho hasta las seis de la tarde y había un un restaurante donde ellos iban a almorzar entonces después del almuerzo bueno estaba lleno su fuente de trabajo pero el camino encuentra una pajita y comienza a obligarse los dientes bueno aparentemente no pasó nada pero a los quince días comenzaron los sinos clínicos de tétanos y estuvo casi otros diez días inconsciente en la clínica ¿no? casi se nos va aquí bueno pero entonces ese es un ese es un aspecto que debemos tomar en cuenta en la en la explotación hay que tener mucho cuidado tanto las personas los vaqueros los captados la gente que está al cuidado de esos animales como también los veterinarios ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta jóvenes? este es un perico que estaba en la calle y miren fíjense como de inteligente el animalito se subió por las ruedas del del vehículo ¿no? y las hojas estaban dando a la parrilla entonces se subió por las ruedas no sé cómo agarró una una ramita y se se fue al árbol ¿no? estaba en la parte de afuera del del zoológico ¿no? pero ese árbol también daba las hojas o las ramas hacia hacia dentro del zoológico después se entró el animal dentro del zoológico alguna pregunta ¿estéfanie? 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 ¿Hay preguntas? Les vuelvo a recomendar el examen Estén a la hora en punto Ahora en punto vamos a comenzar el examen No hay lista Directamente el examen Unos minutos o unas horas antes Les voy a pasar el link a su compañera Para que puedan entrar al examen Y el examen va a durar 20 minutos Son 25 preguntas Solamente es de seleccionar una respuesta correcta Nada más Y procuren entregar No sobre la hora Sino faltando mejor unos 5 o 6 minutos Antes mejor Porque cuando quieren entregar a veces sobre la hora Ya estamos comenzando Entonces vamos a terminar con esta enfermedad Siempre hablando de enfermedades de los caballos De los equinos Doctor una preguntita más Hasta este tema que vamos a avanzar ¿La enfermedad de equinos va a entrar al examen? No, 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 no Ya les dije Solamente hasta Hasta antes De tétanos Estas enfermedades de equinos y porcinos Ya es para el otro examen Para la otra evaluación Ya De aquí adelante Desde equinos Es para Tétanos Ya es Para la otra evaluación Ya Ya Enfermedades de equinos Una de las enfermedades importantes de equinos es adenitis equina Es una enfermedad infecciosa, contagiosa Que se caracteriza por Presentar fiebre, secreción nasal, muco, puruleta Y supuración de ganglios linfáticos Se la conoce también como paperequina, gurna o gurma Garotillo y angina Es producida por una bacteria Del género estetococos Y Y la especie es estetococos equi Bueno, esas son las características morfológicas Es un Tiene una forma cocoide Ustedes saben que los estetococos Se disponen en cadenas Tienen cápsula Eso sería algo importante Tienen cápsula y son gramos positivos Bueno, se tienen con gramos y también con anilina Son bacterias aeróbicas o microaerófilas Pueden necesitar una pequeña cantidad de anilidio carbónico también O directamente no se utiliza Crecen en agar sangre a 37 grados Y producen hemólisis alrededor de la colonia Crece a un pH ligeramente alcalino A 7.6 Cuando se adiciona suero de Suero de quino principalmente Es catalasa negativa En cuanto a la resistencia Muere en ebullición a 60-70 grados En 10 minutos Pero es resistente a los desinfectantes Y a la desicación Especialmente donde hay pus Bueno, es sensible a la creolina Y a la Violeta de genciana O cristal violeta ¿Qué es lo que le hace virulenta o patógena A esta bacteria? La presencia de cápsula ¿No? Que esa cápsula evita que sea fagocitada por los glucocitos Y tienen y produce un ácido Que es el ácido hialurónico Que tiene un efecto penetrante destructivo en los tejidos ¿No? Ya vamos a ver la fotografía adelante Y elabora de entre estos Estas toxinas Elaboran productos metabólicos Como la estreptolicina Que es como una enzima S O la hialuronidasa También que es otra enzima Que ayuda a la destrucción de los tejidos De igual manera la estreptoquinasa La estreptodomasa Que son sustancias que ayudan a la destrucción De los tejidos circundantes Circundantes a los ganglios de infarto Está distribuida en todo el mundo Afecta a caballos infestados Y estos se comportan como Los animales infestados se comportan como portadores Afecta a equinos Muy rara vez a otras especies Al hombre o a los perros No es de importancia Afecta principalmente Se presenta en época fría Y afecta principalmente a animales jóvenes ¿No? Si un animal enferma La inmunidad es de por vida Yo pude observar eso En un caballo De mi propiedad Y enfermó una vez Pero nunca más ya enfermó el caballo ¿No? Es una enfermedad muy contagiosa ¿Qué predispone a la presentación De esta enfermedad? Los trabajos fatigosos Intensos El estrés Por ejemplo Esos animales que están Arrastrando los cochecitos Que más bien que ahora ya hay pocos Están sometidos a un estrés La transmisión por aerosoles ¿No? El animal está respirando O está estornudando Y ahí elimina pequeñas gotitas Con las bacterias ¿No? Los alimentos Y las agujas contaminadas También son fuentes de infección Puede transmitirse Por la vía genital Por las heridas En los pezones ¿No? De la Entonces ahí transmiten De la madre al hijo También puede ser Intrauterina O sea pueden nacer ya Otrilitos infectados El periodo de incubación Va de 1 a 8 días Y la mortalidad Es de 30 a 40% No es tan patógena Como cétanos ¿No? Entonces los bebederos Muchas veces O las aguas contaminadas Son una fuente De infección Importante Para los caballos Este caballo Si está con Con la enfermedad Puede transmitir fácilmente A través del agua A otro animal sano En cuanto a la patogenia Entonces en situaciones De estrés La bacteria Atraviesa Los ganglios Linfáticos Del tracto respiratorio Superior Muchas veces Ahí es destruida Pero puede producir Abscesos Y de esos abscesos Puede Distribuirse Por la sangre Por via hematógena A otros órganos Órganos enteros ¿No? Entonces ya se llama Eso Septicemia Se distribuye Por todo el organismo Lo que vemos A veces Las lesiones Son los órganos Superficiales Pero en los órganos Internos Pueden haber Especialmente Los ganglios Linfáticos Internos Puede estar La infección Entonces ya se complica Y es una enfermedad Septicémica Generalizada Y ahí ocasiona La muerte De los animales Que habíamos dicho Que predisponen La edad ¿No? Vamos a ver Hasta qué edad Caballos Hasta de 5 años Más de 5 años Ya son resistentes Entonces los animales Más jóvenes Van a estar más susceptibles Por eso que la edad Es importante Tomar en cuenta Animales de 5 años Mayor de 5 años Ya son Ya es más difícil Que Que enfermen La fatiga Los enfriamientos Los cambios bruscos De temperatura ¿No? Pueden ocasionar La enfermedad Y muchas veces Se comporta Como un De carácter Episótico O sea Se enferman De una vez Varios animales ¿No? Se contagian fácilmente Una vez que ha enfermado Un animal Es raro Rara vez Que haya Que haya una infección Por segunda vez ¿No? Es muy Muy raro Porque ya quedan Con inmunidad De la primera infección Nuevamente Recalcamos Que los caballos De más de 5 años Que generalmente son Son resistentes A la infección Menos de 5 años Si pueden enfermar Bueno No nos olvidemos Que la bacteria Es muy Muy resistente A las condiciones Del medio ambiente Puede estar Hasta un mes Después de la infección ¿No? El animal El animal Está Está Delamando Las secreciones Y esas secreciones Van a contener La bacteria Que es Bien resistente Entonces La fuente De medición Primaria Va a ser Siempre El animal Portador De la enfermedad Y a veces Está en forma Subclínica No hay muchas lesiones Pero puede haber Una ligera secreción Nasal Y ahí Están las bacterias Fíjense Que los Que los abscesos Pueden estar En 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 varias partes Del cuerpo No solamente En los ganglios Submaxilares Como vamos a ver En una fotografía Posterior ¿No? Ahí vemos Las lesiones En Que se observan Principalmente En los ganglios Sub Linfáticos Submaxilares Este es un caso Ya avanzado Donde Reventaron Los ganglios Linfáticos Hay la secreción De pulso Y necrosis De los De los tejidos Adyacentes Precisamente Porque Estas bacterias Producen Producen toxinas Producen Hemolicinas ¿No? Enzimas Que destruyen A los A los A los tejidos ¿No? Es una bacteria Muy resistente A las condiciones Del medio ambiente Porque Tiene una Cápsula ¿No? Entonces Entre los signos Clínicos Tenemos Decaimiento Fiebre Hasta 41 grados Secreción Nasal ¿No? Primero Es acuosa Después purulenta Hay tos Dísnea Dificultad respiratoria Lo Lo que se ve Muchas veces Son los ganglios Linfáticos Submaxilares Aumentados De tamaño Tubulfectos Y purulentos Que es lo que les mostré Hay estomatitis Inflamación De la lengua Conjuntivitis Y puede haber Inclusive Neumonía ¿No? Los abscesos Se rompen ¿No? Los ganglios Linfáticos Se complica Con una septicemia Puede haber Artritis Lo que pasa Es que esta enfermedad Es una enfermedad De tipo crónica Y puede desarrollar La formación De complejos Inmunes Y Esos complejos Inmunes Son autoanticuerpos Y en este caso Van a afectar A las articulaciones O las mismas infecciones También pueden estar En las articulaciones Como en toda enfermedad Que Que si un animal Ha tenido fiebre Ya va a producir Una Esterilidad Temporal Pero a veces Un animal Un semental Por ejemplo Que haya tenido Adenitis de quina Prácticamente Durante un año Inclusive Que le hagan tratamiento Que aparentemente Ha recuperado Por lo menos Por un año No va a servir Como reproductor En las yeguas Que están en gestación Van a haber abortos Bueno A veces hay faringitis Bueno Estos animales Que tienden A estar con el cuello Extendido Los animales Que están enfermos Y la deglución Se hace dificultosa Porque hay una Inflamación En esta zona Del cuello Que impide La deglución Además que puede haber Lesiones También En la En la cavidad Linfáticos Linfáticos Submaxilares Aquí vemos Los ganglios Linfáticos Popliteos Que también Están afectados Se afectan A todos los ganglios Pero lo que más Destaca Es La supusación En ganglios Linfáticos Submaxilares En este caso De este caballo No había estado Aquí Sino En esa parte En el tren Posterior En la extremidad Posterior El diagnóstico En el diagnóstico Es importante La historia clínica Este animal Fue vacunado Que fue Hicieron trabajos Fatigosos O fue traído De otro lado Que signos clínicos Presentan Esto es importante Datos epidemiológicos Había en esa propiedad Se están comprando Por ejemplo Animales Había en esa propiedad Animales enfermos Importante Toda la historia clínica Es va a ser importante Para sospechar De la enfermedad Y los signos clínicos Posteriormente En el laboratorio ¿Qué podemos hacer? Podemos sacar Una muestra de sangre Ahí vamos a observar Una leucocitosis Neutrofílica Con predominio De neutrófilos Si la infección No es muy grave O en algunos casos Ya cuando Se complica Puede haber Una desviación A la izquierda Leve O moderada Los caballos Nunca llegan A tener una desviación A la izquierda Marcada O sea La presencia De mielocitos ¿No? Porque Su sistema De defensa No es No es tan adecuado Un caballo Que tenga Treinta mil Leucocitos Prácticamente Ya está por morir ¿No? A diferencia De los bovinos Que pueden llegar A treinta Cuarenta Cincuenta mil Cincuenta mil Menos importancia Con menos importancia Con menos presentación Como la influenza La parotiditis El muermo La rinomeumonitis Que no son enfermedades Que hemos detestado En nuestros médicos ¿No? Entonces En nuestros médicos ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Historia clínica Signos clínicos Por ahí Un hemograma Y una coloración Directa De la secreción ¿No? El tratamiento Y control Si Si detestamos De forma temprana El tratamiento Puede ser Efectivo Se utilizan Dosis altas De penicilina Con exceptomicina Caballos adultos Por ejemplo Más Cinco Seis millones De penicilina Con Estructomicina Durante Tres a cuatro días O también Se puede utilizar La combinación Gentamicina Penicilina Si hay rotura De ganglios linfáticos Hay que hacer Drenaje De los ganglios linfáticos ¿No? Eh Y en la prevención La La higiene En los animales ¿No? Mantener los ambientes limpios Buena alimentación Esa es otra cosa importante Si estamos comprando Animales Mejor poner En cuarentena A esos Esos animales Antes de Mezclarlos Con el resto De los animales De la propiedad Y por último La vacunación La vacunación Tal vez Que es una De las De las Formas de prevención O profilaxis Más importantes Si no vacunamos Contra adenitis La probabilidad Es alta De que enfermen Estos animales Entonces La vacuna Es barata Siempre Las vacunas Son baratas Va a ser Más conveniente Siempre Utilizar Una Una vacuna Aunque un frasco Puede venir Para varios animales No importa Votar Votar el resto De la vacuna ¿No? Este Se va a justificar Plenamente Con la Con la protección Que va a dar A ese animal Animales de competición O animales Inclusive Que utiliza Nomás Para Para las Labores Agrícolas Es bueno Nomás Vacunar Contra Contra Tétanos Contra Contra Esta enfermedad Contra Papera Equina ¿Cuál es la Situación En nuestro Medio? Es endémica ¿No? Animales Ya les recomendé Animales Que no se Vacunan Tienen Alta Probabilidad De enfermar Entonces No vale La pena Estar Corriendo Riesgos ¿No? Ya Bien ¿Alguna Pregunta? ¿Alguna Pregunta Jóvenes? Presidenta Sí doctor ¿Alguna Pregunta? Yo quería saber Si me estaba Escuchando ¿Alguna Pregunta? Todo Claro No Tanto Claro Ya Ya Entonces Vayan Estudiando Jóvenes Para Para el Viernes Carguen Bien Sus Celulares Sus Computadoras No No Iba A Individuado Bien Si tienen Alguna Otra Pregunta Doctor El examen Comienza A la hora De clase En punto Siempre No No Podemos No Podemos Pasar Tomar Exámenes Eso nos Ha Recomendado El director No Podemos Tomar Exámenes Fuera De Nuestras Hora De Clases Pero Vamos A Empezar A la Hora En Punto Las 16 45 Entonces Un poquito Antes Ya Estén Tratando Ustedes De Ingresar Y Terminen No A la Hora Exacta Termino Un poquito Antes Porque Dicen Yo Entré Doctor A la 45 Quise Entregar Pero A veces Por Estar Nervios Por Ahí No No Pudieron Entregar El Examen Y A su Nota De Cero Entonces Tomen En Cuenta Eso No Entreguen A la Hora Exacta No Antes Preferible Antes 3 4 5 Minutos Antes De Que Termine Mejor Entrega Y El Tiempo Es Suficiente Yo Ya Lo He Comprobado En Varios Semestros Le Da Tiempo Y Le Sobra Todavía A Otra Cosa Les Recomiendo No Quiero Que Estén Poniendo Correos Falsos O Que Estén Escribiendo Dos Veces Entregando Dos Veces Un Examen Voy a Hacer Valer El Primer Examen No Más Que Entrega Nosotros Ya No Ya Entonces Tomen En Cuenta También Eso No Sé Con Qué Objeto Ponen Correos Falsos ¿No? Y A veces Eso Lo Confunden A Uno En Las Calificaciones El Año Pasado Tuve Serios Problemas Con Con Mostraba Un Correo Y Otro Aluno Traía Un Correo Similar Y No Sabía De Quién Era Ese Examen Entonces A no Saber Yo Tuve Que Ponerle Cero Nomás Entonces No Quiero Que Hagan Esas Cosas De Estar Poniendo Correos Falsos O Intentando Mandar Exámenes Antes De La Hora Para Ver Si 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 Aprobaron O No Ya Me Encargo Eso Ya Vamos a Entrar Al Examen Bien ¿Alguna Otra Pregunta? Ya Bien Doctor Después Del Examen Vamos a Pasar Clases No No Ya No Ya No Pasamos Ya No Pasamos Ya Resolve Disculpe El link Que usted Va a Mandar Va a Pedir Correo El link Doctor Si Si No Usted Va a Entrar Al link Y Directamente Van a Entrar Al Examen Con Ese El link No 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 Ya 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 Entra Nomás Ya Gracias Bien Entonces Nos vemos La próxima Clase El examen Doctor No se olvide Enviar Los otros temas Que falta Por favor Si Si Ahora Ahora Los De la clase Anterior Y de ahora Les voy a Mandar La anterior Ahora Le vamos a mandar Las dos De ayer Gracias doctor Una y de hoy día Del viernes Gracias Muy bien Nos vemos Entonces Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego doctor Se cuida mucho Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.